Esto es parte de lo que se vivió en el desfile del Correo de San Luis La Herradura en La Paz, en el marco de sus fiestas patronales que se celebran del 16 al 28 de febrero en honor al patrono San Luis Gonzaga. Las carrozas, las cachiporras, cabalgatas, batucadas y personajes animados alegraron la tarde del domingo 20 a las familias de este municipio costero. Fíjense que están bien, bonitas las carrozas, más que todo las reinas muy bonitas y todos los personajes están muy elegantes. Pues para mí todo está bonito, los caballos aquí, todo lo que viene aquí atrás también. Los tradicionales enmascarados fueron parte de la celebración e hicieron de las suyas entre los asistentes. Además, un grupo de motociclistas le dio un toque diferente a los festejos con sus acrobacias. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.